A trabajar de niñera se vino a la capital La Carmen Rosa Chandía que vivía en Cachapual Me fui a una agencia de empleo pa' poderme colocar Pero allí me aconsejaron, vuélvase pa' Cachapual Ay, Rosita, ay, Rosita, ay, Rosita, buena cosa, buena cosa No te quedis en Santiago porque soy de buena moza No te quedis en Santiago porque soy de buena moza Con razón le dijeron que nos hay que dar en Santiago, en la Rosita, poño ¿Por qué, cuyo? Y a pesar de no ser puerto este ahí, caja tiburón, Dios me libre Guardé con el señor cura que viene enojado, parece Ayer me encontré en la calle con el cura en Cachapual Y este que me conocía me comenzó a sermonear Ten cuidado, Carmen Rosa Sí, padre Piensa bien en lo que hice después Espera, hija mía Que en un descuido cualquiera Te podís quedar soltera de ir Ay, Rosita, ay, Rosita, ay, Rosita Buena cosa, buena cosa No te quedis en Santiago porque soy de buena moza No te quedis en Santiago porque soy de buena moza Bueno, ¿y qué pasó a posteriori, boludo? Ahora le voy a contar el final de la historia, don Hernán No se preocupen Allá, 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 malaguay La Carmen Rosa Chandía no volvió pa' Cachapual Y hoy tiene zorros plateados y un auto fenómeno Y los que me conocían me van diciendo al pasar Buen dar con la Carmen Rosa ¡Qué suerte más conozan! Ay, Rosita, ay, Rosita, ay, Rosita Buena cosa, buena cosa No te quedis en Santiago porque soy de buena moza Pero me quedes en Santiago porque soy ¡Qué cocha! Muy ágilosa ¡Ay, Rosita, ay, Rosita! ¡Ay, Rosita, ay, Rosita! Oiga, puñadito, me acompañaría en una fiestecita, ¿eh? Pero con su amigo Don Rodrigo ¿Y pa' dónde vamos, Ramos? ¿Dónde y pa' él, pa' Daniel? ¿Usted va, amigo, gente? Pero naturalmente, don Clemente Mañana le mando un kilo, don Gerilo Che, nos demoramos entonces, pues Y pa' ir entrando en ambiente Escúchense esta cuequita dedicada a todas las amistades ¡Eso le pasó, pues! ¡A todos, amigos! ¡Allá va! ¿Cómo estáis? ¿Pero cómo estáis, carajas? ¿Y cuántas cuáles? Del uno, del uno, dijo aceituno Del uno, del uno, dijo aceituno Caballo, caballo, dijo ceballo ¿Cómo estoy? Pero cómo estoy, Godoy ¿Cómo estáis? Pero cómo estáis, carajas ¿Qué pretende, yo, mente? ¿Qué le pasa, amigo, plaza? Lindo, dijo ce lindo Igual le dijo Pascual Que pretende, yo, mente? ¿Qué le pasa, amigo, plaza? ¡A amigo, plaza! ¡Ay, sí! ¡Echo, dijo, cochecho! ¡Ey, sí, qué está la cosa! ¡Caramba! ¡Dijo, colosa! ¡Al tirante, escalante! Venga, pascual, 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 pascual Pero besaña, araña ¿Por qué no bailó la cueca Fonseca? Que insinúa Gatitúa Que ya no se la mueve, vos paredes ¡Echoa, dijo besoa! ¿Cómo estáis? ¿Pero cómo estáis, garajai? Nelulo, Nelulo dijo aceituno Nelulo, Nelulo dijo aceituno Caballo, caballo dijo ceballo Caballo, Nelulo, Nelulo ¿Cómo estoy? ¿Pero cómo estoy, godojo? ¿Cómo estáis? ¿Pero cómo estáis, garajai? ¿Qué pretende, llomente? ¿Qué le pasa, amigo, plaza? Nelulo dijo selingo, igual le dijo pascuara ¿Qué pretende, llomente? ¿Qué le pasa, amigo, plaza? Amigo, plaza, y sí Pecho dijo cochecho Ey, si que está la cosa Caramba dijo colosa Al tirante escalante Venga el canario y te cante ¿Qué le pasa, amigo, plaza? ¡Arriba! Para cantar Para cantarle a la patria no hace falta una canción Basta haber nacido en ella y tener un corazón Basta haber nacido en ella y tener un corazón Canta el río en la montaña, canta el viento su canción Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Esta tonada sin nombre la dedico a mi nación Esta tonada sin nombre la dedico a mi nación Yo no sé si es la más linda pero es mi gran amor Yo no sé si es la más linda pero es mi gran amor Canta el río en la montaña, canta el viento su canción Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Canta el río en la montaña, canta el viento su canción Y tamboreando una montaña, canta el viento su canción Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Ay, las cosas que me pasan Por guasita regaltona Sé un tortolito conmigo Que yo seré tu palpita mi corazón No sé por qué así será Pero esto me pasa a mí Te quiero besar la mano y te pierdo un dedo Cuando el día llegará Cuando el día llegará Que conmigo te casí Pero no esperiste grito Que yo al tirito diga que sí Ay, como quisiera darte un besito Dártelo de a poco, de a poquitito Ay, como quisiera darte un abrazo A comerte a pedazos Ay, que rico fue darte un peñizco Dártelo a la mala que es lo más rico Pero no te enojes No me enojo mi palomita Si son puras bromas Así me parece pues No viste que soy guasita regalona No me enojo mi palomita 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 Dicen que soy caprichosa Cuentar las cosas No me enojo mi palomita No me enojo mi palomita Si son puras bromas No me enojo mi palomita No me enojo mi palomita Quien está queando caballa de la guitarra que estoy haciendo Ne creo yo, ne creo Escucha este versito Esta guitarra chilena Con sus voces melodiosas Pa' cantarle a mi negrita La mas linda entre las motas Voy haciendo una guitarra El brazo en fino diamante, ay señora El brazo en fino diamante, ay señora La caja de conche perla Adornada con brillantes, ay señora Voy haciendo una guitarra, ay señora Las clavijas de plata, los puentes de oro Las cuerdas del cabello de mi tesoro, ay señora Las clavijas de plata, los puentes de oro, ay señora De mi tesoro, sí, muy afinada Pa' cantar lindas cuecas buenas sonadas, ay señora Que ella sabe el sabor, de mi folclora y sisir ¿Qué le parece cómo suena la guitarra cuñado? No me diga nada ¿Cómo pa' bailarse el segundo diacito con cuñadito un minuto? Ay, 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 gualapuaya ¿Y qué nos demoramos cuñado? Y arriba con la guitarra Estoy haciendo una guitarra El brazo en fino diamante, ay señora El brazo en fino diamante, ay señora La caja de conche perla Adornada con brillantes, ay señora Estoy haciendo una guitarra, ay señora Las clavijas de plata, los puentes de oro Las cuerdas del cabello de mi tesoro, ay señora Las clavijas de plata, los puentes de oro, ay señora De mi tesoro, sí, sí, muy afinada Pa' cantar lindas cuecas buenas sonadas, ay señora Que ella sabe el sabor, de mi folclora y sisir ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Pa' cantar lindas cuecas buenas sonadas, ay señora Campo, mi campo amado Campo que vienes a mí Como el recuerdo más grande Campo de la tierra, la tierra en que nací Color de poncho de guaso Gracia y valor del rodeo Pedazo de suelo patrio Mi corazón te llevo Campo chileno, campito, valle de los mil recuerdos Volver a mí necesito, volver a ti es lo que quiero Campo chileno, campito, valle de los mil recuerdos Volver a mí necesito, volver a ti es lo que quiero Campo del Valle Central Pílico, rojo y travieso Es para ti mi cantar Porque te llevo muy dentro Tengo lista la guitarra Y eso tengo el pañuelo Campo de Chile, mi alma Guamichina te quiero Campo chileno, campito, valle de los mil recuerdos Volver a mí necesito, volver a ti es lo que quiero Campo chileno, campito, valle de los mil recuerdos Volver a mí necesito, volver a ti es lo que quiero Guamichina te quiero De nuevo recorro el campo de los trigales de oro El tiempo le fue enredado en mi memoria el paisaje De aquellos largos caminos con aromas de romero Zorzalito, 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 con tu canto que es tan bonito Me despiertas de mañana Y te miro por la ventana Y te miro por la ventana Y te miro por la ventana Y te miro por la niña para recoger florcitas Y la ventana la hierbabuena Violetas y margaritas Mojar mi cara en el agua Y cantarle a mi luna Mojar mi cara en el agua Y cantarle a mi luna Zorzalito, zorzalito, con tu canto que es tan bonito que es tan bonito, me despiertas de mañana y te miro por la ventana, y te miro por la ventana. Sorsalito, sorsalito, con tu canto que es tan bonito. La cueca es amor y es celo, es entrega y desafío, promesa, pasión y olvido enarbolado el pañuelo, es esperanza y anhelo que trina como una ruta, tiene el romance en capullo de Castilla y de Navarra, tiene alma de arpa y guitarra, la velicia mando el suyo. Le pedí, le pedí a una gitana, remedio, remedio para el amor, remedio, remedio para el amor, me dijo, me dijo, te está queriendo, una rubia como el codo, le pedí, le pedí a una gitana, una rubia te quiere, ahora sí una morena, y si alguna te olvida, ahora sí tengas pena, una rubia te quiere, ahora sí una morena, no tengas pena y si ahora sí que eso es con vueltas, basta con que le dejes, ahora sí la puerta abierta, si el amor te convida, dale la vida. Y nos vamos al segundo pie, mi alma, esa es la cosa de un lucho, haga tira el arpa si quiere, para eso es suya, y usted silvita, escuche el piropido que me enseñó, mar azul con sus pupilas, corales sus labios rojos, hay prendas que así me miran, me voy a ahogar en tus ojos. Ay, qué dulce es el decir, y qué amargo es el engaño, basta mirar para herir, para curar faltan años, y nos vamos toitos por la gitana, yo. Le pedí, le pedí a una gitana, remedio, remedio para el amor, Ay, qué bueno, remedio para el amor, me dijo, me dijo, te está queriendo, una rubia, una rubia como el sol, le pedí, le pedí a una gitana, La rubia te quiere, ahora sí, una morena, y si alguna te olvida, ahora sí, no tengas pena, una rubia te quiere, ahora sí, la morena, no tengas pena, y si, ahora sí, que suelco vuelta, basta con que le dejes, ahora sí, la puerta abierta. ¡Si el amor te convida, dale la vida! ¿Qué le pasa a esa perrita que anda tan solita? Parece que anda buscando a dueña, ¿no creo que te invita? Yo creo que sí. ¡Vamos, mi alma! ¡Vaya, guay, 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 guay! ¡Vay, guay! ¡Vay, guay! Puse mis alegrías en el amor de un corteño, que me dejó solita como perrita sin dueño, vaya mi negra suerte que me hace vivir tan sola, pensando en el ingrato, ¿Qué pasa con ese ingrato? ¡Que huyó parando la cola! ¡Fuebre! ¿Por qué se fue? ¿Quién me dirá? ¿Dónde estará el ingrato que amargo rato me hace pasar? ¿Quién me dirá por qué se fue? Si ahora quemas sus alas en las miradas de otra mujer. Si ahora quemas sus alas en las miradas de otra mujer. No sea mal pensado. A lo mejor ni se ofrece tal cosa, Leire. Ya sabes. Los hombres son muy pillos cuando mienten sus amores. Pues nos engañan siempre con pastelitos y flores. Porque amores florezcan, ponen felicia y afán. Y una vez que los quieren. ¿Qué pasa cuando nos quieren a Erdiga? No es siempre. Paran la cola y se van, ¿por qué se fue? ¿Quién me dirá? ¿Dónde estará el ingrato que amargo rato me hace pasar? ¿Quién me dirá por qué se fue? Si ahora quemas sus alas en las miradas de otra mujer. Si ahora quemas sus alas en las miradas de otra mujer. ¿Quién me dirá por qué se fue? 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 Escuche, mi negrita, consencia y la cuequita que les vamos a dedicar aquí. ¿Quién me dirá por qué se fue? ¡Ay, va! ¡Jodita pa' usted! Déjame que te llame la consentida Porque todo consigue mi vida con tus porfillas Porque todo consigue mi vida con tus porfillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida Eres la consentida, amor de amores Que todito te doy mi vida pa' que no llores Eres la consentida, mi vida, amor de amores Pa' que no llores y yo te lo digo Donde quiera que vayas mi vida yo iré contigo Eres la consentida, mi vida, de noche y día Eres la consentida, amor de amores Que todito te doy mi vida pa' que no llores Déjame que te llame la consentida Porque todo consigue mi vida con tus porfillas Porque todo consigue mi vida con tus porfillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida con tus porfillas Déjame que te llame mi vida la consentida Eres la consentida, amor de amores Que todito te doy mi vida pa' que no llores Eres la consentida, mi vida, amor de amores Para que no llores y yo te lo digo Donde quiera que vayas mi vida yo iré contigo Eres la consentida, mi vida, de noche y día Eres la consentida, mi vida, de noche y día Mirando desde la cumbre Qué lindo se ve el paisaje Sus árboles dando sombra Con sus brondosos ramajes Así es mi tierra chilena Tan alegre y tan hermosa Si sus guainitas parecen Lindos botones De rosa Tierra de ensueño Campo florido Con un corazón tan puro Así es mi chile querido Tierra de ensueño Tierra de ensueño Campo florido Con un corazón tan puro Así es mi chile querido Cuando pulso mi guitarra Y le canto a mi guainita Lo más criollo en mi tierra Como es una tonalidad Después me voy pa' mi rancho En mi alazán muy contento Voy cruzando por los campos Y atrás voy dejando Y atrás voy dejando Y atrás voy dejando El viento Tierra de ensueño Campo florido Con un corazón tan puro Así es mi chile querido Tierra de ensueño Tierra de ensueño Campo florido Con un corazón tan puro Así es mi chile querido Tierra de ensueño Tierra de ensueño Tierra de ensueño Puede dar el rancho palito que tenía allá en la loma No creí que en ese nido te hace falta una patroba Si te ocurre alguna idea yo te digo por si acaso Voy a cumplirlo y tanto y en tu aviar no me caso Bueno, ¿y qué me decís, pues? ¿Sabes el beita? ¿Quién? No le ataino lo que me quieras decir Puede andar que estalla ahí, Pau, Emeterio Tiro y tiro, tiro y tiro Tiro y tiro y el cuazo firme Cuazo diablo, cuazo bandido Aunque sé que yo le gusto Por hacerme tirar piedras Se me hace el desentendido Pero ten mucho cuidado Que de tanto hacerte el vivo Te podí quedar colgado Que de tanto hacerte el vivo Te podí quedar colgado Mi taitita siempre dice que yo soy muy asentosa Y que el día que me case voy a ser muy buena esposa Si no, no dice el señor Si te ocurre alguna idea, yo te digo por si acaso Me han dicho que me vería muy bien contigo del brazo Bueno, ¿y qué me decís ahora, pues? ¿Sabes el beita? Sí En tu aviar no le ataino lo que me quieras decir ¿Vos seguís pillando la bala es que yo? Tiro y tiro, tiro y tiro Tiro y tiro y el cuazo firme Cuazo diablo, cuazo bandido Aunque sé que yo le gustó Por hacerme tirar piedras Se me hace el desentendido Pero ten mucho cuidado Que de tanto hacerte el vivo Te podí quedar colgado Que de tanto hacerte el vivo Te podí quedar colgado Bueno, ¿y qué me decís ahora? Pues ya está bueno que me entendáis De una vez, pues ¿Sabes el beita? Sí Vamos a Tiro del Curita, si quieres, pues Anda a buscarte un chubico, Ramón ¡Al tiro! Tiro y tiro el cuazo aflojó